Buenos días amigos, bueno, venimos aquí, una llamada de un 2008 Lincoln MKZ, que viene siendo lo mismo que la Ford Explorer, ya estaba listo para empezar a decodificar con el Lishi el cilindro de la puerta, pero como siempre me gusta indagar un poquito, venimos a la guantera y encontramos siempre el material aquí, bueno, no siempre, pero cuando lo buscamos, como ya vieron en mi otro video de la cura, estaba escrito en el manual, ahora este no estaba escrito en el manual, pero tenía este calcomanía que viene pegada en la parte de atrás de las llaves cuando las entrega nuevas, y no tan solo tenemos aquí el código que es el 1316X, que si lo ponemos en nuestra maquinita nos va a cortar la llave, sino que estaba viendo que estaba muy apretado aquí, mal acomodado la literatura, y empecé a ver por qué, pues resulta de que en la bolsita de mero atrás, está la llave de, la segunda llave o llave de emergencia, como le gusten llamar, ahora vemos, cuando entregan esta llave nueva, viene esto puesto de esta manera, este, esta calcomanía viene en la parte de atrás, mucha gente no sabe, este es el código para cortar la llave, lo que nos va a dar, esto, vamos a ver, y la ponemos en el switch, y ahí está, entonces, pues, que más fácil hacemos el dinero que esto, verdad, entonces, vale la pena, aquí, todo depende de lo que ustedes quieran hacer, yo, sinceramente, voy a hacer dinero fácil, pásensela bien.